Hola, soy Gonzalo, desde New Mexico, uno de los estados más diversos de Estados Unidos, y es que la mezcla de sangre nativoamericana con la estadounidense, con la española y con la mexicana, se palpan en el estilo de vestir, en el arte, en la música y en la gastronomía. La máxima expresión de esta diversidad se puede observar en el mercado español de Santa Fe, el lugar donde todas esas culturas convergen para el deleite de miles de asistentes locales y foráneos. Este mercado empezó en 1930, entonces querían que siguiera las tradiciones originales de los coloniales que vinieran a Nuevo México. Los artistas tienen que usar pigmentos naturales y métodos naturales. No pueden estar usando cosas eléctricas para cortar las tablas. Es la más grande representación del arte colonial. Gente que no viene al centro muy a menudo siempre viene a eso, porque la música y todo se acuerdan de su pasado. Esta es una amiga mía. Mi arte es la fábrica de tejidos. Lo que se ve aquí son cosas que se hacían en tiempos ancianos para sobrevivir. Estos eran cobijas para las camas. Ahora han graduado y ahora se ponen en la pared. Hace 37 años he trabajado aquí. Enseño mis obras. Bueno, el arte, la cultura de este área es muy diferente de otras partes del mundo. Porque es la... Es porque los nativos todos tenemos sangre mezclada. ¿Qué mezcla tiene usted? De español e indio. Este pedazo de arte se llama la muerte de un conquistador. Los conquistadores también se mueren. ¿Hay rencor contra los conquistadores? Sí, sí. Sí, aquí en Nuevo México sí. Muchísimas gracias, se lo agradezco. Adiós. Adiós.